Muchísimas gracias amigos, por favor, préstenos atención, hoy día vamos a hablar de una cirugía que se suele llamar la cirugía para subir lo que se ha caído. En realidad tiene a ser la cirugía para levantar los cachetitos, para mejorar las arrugas, para levantar. Esto es lo que se le conoce como lifting. Lifting es levantar y este lifting es el lifting facial. Es decir, para poder lograr una buena tracción de la tez, de la faz de la cara, se requiere despegar la cara. Y eso es algo que me gustaría conversar el día de hoy con el doctor Alberto Calvo. Él nos acompaña el día de hoy para hablar del lifting facial. ¿Cómo está? Bienvenido doctor. No sé si lo he dicho bien. Pero muchas veces una persona dice, bueno, es verdad, voy a decirlo de manera grosera, discúlpeme doctor, pero te has jalao la cara. Así es como le dicen, te has jalao la cara. El jalón, el jalón le dicen. El jalón, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. Pero poca gente sabe que para poder hacer una buena estirada de cara, hay que despegar la piel de la cara. Así es, toda la piel hay que despegarla. Eso es lo que me gustaría hablar de esto. Uno se saca un guante de la mano, algo así. Imagínese usted. O sea, ahí hay un tema, es que de repente, no sé, han visto ustedes, amigos, películas, por ejemplo. Esas películas que ustedes han visto, contra cara, por ejemplo. Eso que les he hecho. Y sale la cara y te quedas prácticamente así. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que se hace. No tan exagerado, pero eso hacemos. De acuerdo. Por favor, pasemos un ratito para comenzar. Sí, sí, sí. Por eso quería comenzar de esa manera esta conversación, esta discusión o comentarios, doctor. Básicamente porque he tenido oportunidad de ayudar bastantes veces y es una cirugía que puede llegar a ser larga. Puede llegar a ser, a veces, yo me la imaginé más cortita, pero en realidad es más grande que lo que uno se imagina. Un listo infacial requiere además un apoyo postoperatorio importante. Y hay hinchazones que se tienen que bajar con hielo, con apósitos fríos. Hay un postoperatorio que es muy tolerable, pero que te impide de repente salir de la casa, cosas así. Más o menos una semana. Pero la cirugía ha evolucionado. Todo va cambiando. Antes hay que pensar que esta cirugía del listo infacial en realidad tiene más de 100 años. Eso es lo que quería comentar. Más de 100 años. Más de 100 años. Y la primera cirugía del listo infacial en realidad no la inventó un médico, sino fue la paciente. Un artista que se veía hace más de 100 años, que se veía mayor y le dijo, doctor, ¿qué le parece si me corta la piel y me jala? Y su doctor hizo eso. Y así empezaron las cirugías del listo infacial. Con el correr de un siglo, imagínate. Un siglo ha variado. Ha variado. Y antes las cicatrices eran largotas hasta acá. O se hacían cirugías con cicatrices completas alrededor de la frente y completas hasta el cuello. Ahora las cirugías son igual de grandes de despegar, pero las cicatrices son más pequeñas. Es solamente adelante y atrás de la oreja. Es una cirugía de cicatrices pequeñas que es la que hacemos actualmente. Y eso, al hacer las cicatrices pequeñas, se reduce el tiempo. Eso de las bolsas de hielo que se usaban antes, los morados por toda la cara, se han reducido. Doctor, pero para hacer eso, o sea, la piel se puede estirar hasta 14 veces su propio tamaño, digamos. Es una cosa así, más o menos. Pero la piel está pegada a la parte de adentro. ¿Qué es lo que se despega en realidad, por favor? Sí, miren mi mano. Esta cantidad es más o menos lo que despegamos de piel. Así levantamos como una ventana. Y en realidad lo que se nos cae a nosotros no es la piel, es el músculo. Es el músculo. El músculo y la grasa se caen. Cuando estamos mayores, cuando estamos, bebitos son unos cachetoncitos, esto está arriba. Y con los años se va cayendo, se va cayendo al cuello. Entonces todo eso se cae y eso hay que subirlo. Claro, pero no es solamente jalar la piel. A veces hay que traccionar un poquito el músculo y todas esas cosas. Eso es lo que quería que nos explique, por favor, doctor. Porque si jalo la piel, que es como hace 100 años, la piel va a quedar estiradita, pero en 6 meses otra vez se cae. Porque no es solucionado nada. Entonces lo que hacemos es ir al músculo. Hay los músculos de la mímica del rostro. Imagínense que cortemos un lado más que el otro, la persona no va a quedar igual. Entonces son muy importantes y sacamos con medidas exactas. Por eso es lo que dijiste que es una cirugía que es un sitio chiquito, pero que dura mucho. Es muy delicada. Por la cara es por donde nosotros nos expresamos, conversamos, tenemos nuestras emociones. Y ahí están los nervios, los nervios más importantes prácticamente. Entonces no los podemos tocar, porque si tocamos me queda jovencito, pero con la boca así. Entonces eso no es un buen resultado. Y la idea no es que te cambie la expresión facial. Eso, porque nosotros vemos en la televisión y hay muchas personas... Doctor, pero yo no quiero quedar como tal artista. Porque no debemos exagerar. No debemos exagerar. Hay, se les dice estigmas, estigmas de cirugía. Estigmas de cirugía. La boca así, jalada, así exagerada. No hay que exagerar. Es una cirugía complicada, pero como todo ha evolucionado, ahora más o menos es una cirugía que dura entre dos horas y media y tres horas. Y totalmente protocolizada, doctor. Doctor, esa es la otra cosa. Y la diferencia es que antes se hacía con anestesia general, ahora lo hacemos con anestesia local. La paciente está conversando, está en un ambiente con música, en el quirófano y con chistes, porque paramos haciendo chistes durante toda la cirugía para que se relaje. Y cortamos los músculos y los subimos, hacemos una lipo de papada y la cortamos y la subimos. Y eso más o menos dura las tres horas o dos horas y media. Dos horas y media. Doctor, eso de que dicen cirugía sin cicatrices, en mi opinión eso no existe. No se puede. La cicatriz tiene que estar. Porque imagínense, tenemos que sacar un montón de piel. ¿Y esa piel por dónde la sacamos? Y si van a ver las imágenes, lo que hacemos es esconderlas. En los cirujanos plásticos escondemos las cicatrices. Detrás de la oreja. Detrás de la oreja. O en este bordecito de la oreja, adelante y atrás. Cuando operamos los párpados, que es complementario a esto, escondemos en el pliegue del ojo o en este surquito de acá. Pero tratamos de hacerlos lo menos visible posible. Lo menos visible posible. Pero eso de que te ofrezcan una cirugía que no tiene cicatrices, alguien está mintiendo. O sea, cicatrices pueden haber y va a depender desde la piel de la persona que es sometida a esta cirugía, hasta el material de sutura que se utiliza y las manos del cirujano. O sea... La firma del cirujano es la cicatriz. Entonces, el cirujano firma con la cicatriz que ha dejado. Y eso es muy importante, lo de la piel, porque vienen pacientes y me dicen, doctor, yo quiero que me ponga grapas, porque yo he visto en la televisión que ponen grapas. Pero las grapas van muy bien en personas de raza blanca, caucásicos. O sea, porque vemos esas películas de Estados Unidos o de Europa. Y claro, clac, 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 clac. Ahorras tiempo operatorio, hay un montón de cosas, pero... Si lo hacemos en un peruano, que somos más trigueños o también hay peruanos morochos, esa cicatriz va a ser más motoria que si cosemos. La piel peruana, en realidad, es mejor que la piel extranjera, porque nos arrugamos menos. Pero reaccionan más fuerte a las cicatrices y hacemos, alguien se acordará, los queloides. La mezcla de razas genera queloides. Genera queloides. O sea, genera queloides. Nos da fortaleza, fortaleza a las enfermedades, fortaleza a nuestra piel, a las heridas. Protección de cáncer, eventualmente. Pero nos hace esos queloides que son muy feos y que son muy difíciles de tratar y que hay que... Por eso somos muy minuciosos en la cirugía, en la cicatriz, para que no se haga queloides. ¿Qué tanto han cambiado los materiales, doctor? Eso también es importantísimo. Es una cosa de locos. Es distinto ahora. Por ejemplo, ahora los hilos se pueden quedar, no generan prácticamente reacción. Hay unos hilos que son los hilos ideales, que los dejo ahí, pueden estar años y no va a generar ninguna reacción en el cuerpo. Sin embargo, lo más importante es la mano del cirujano, la delicadeza que tenga en manejar los tejidos. Y es una cirugía con regla, porque un lado es prácticamente como el otro. Entonces tenemos que estar midiendo, buscando el nervio para no tocarlo. Todo es muy delicado. Y aunque sea un espacio pequeñito como este, nos demoramos un tiempo un poco largo, como es de dos horas y media a tres. Aún cuando, en el pasado, esta cirugía demoraba seis a siete horas. ¿Seis horas? Seis a siete horas. Y eso ha ido cambiando, ha ido cambiando la tecnología. Y estamos hablando del recubrimiento facial, que es el lifting. Pero hay procedimientos más pequeños que se pueden hacer también. Y se pueden hacer varios procedimientos en una sola persona, eventualmente. Eventualmente, pero preferimos por protocolo no hacer más de uno a la vez. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Eso de hacer de múltiples cirugías o policirugías en una sola persona no conviene. Claro. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar en algún momento. Alargando el tiempo operatorio, al alargar el tiempo operatorio, acuérdense que esa persona está en una camilla echada. Dependiendo de la mano del cirujano y del anestesiólogo. Del anestesiólogo. Y mientras más larga sea la de cirugía, es más peligroso. De acuerdo. Doctor Cargo, creo que hemos abarcado y hemos entendido, por fin, qué cosa es este. ¿Qué es la calada? Lifting facial. El lifting facial, sí señora, se puede hacer. Pero como en toda cirugía, requiere un protocolo que incluye desde el prequirúrgico todos los exámenes preoperatorios sabidos y por haber. Así es. Todo. Y eso también es muy importante porque antiguamente el lifting facial se lo hacía en personas ya mayores, 60, 70 años. Ahora estamos haciendo personas muy jóvenes, de 40 años. Porque la vida laboral nos hace que nos veamos, tienen unos que vernos jóvenes más tiempo. Porque antes decían que uno de 60 años ya se estaba jubilando en realidad. Ahora no es así. Están buscando nuevos trabajos y quieren verse jóvenes. Y hay varones con parejas muy jovencitas y también chicas de señoras con parejas muy jóvenes. ¿Ha variado, doctor? Antes no había tanto varón que se hacía ese tipo de cirugía. Bastante. Ahora estamos hablando prácticamente de mitad y mitad. Mitad y mitad. ¿Cómo ha ido cambiando todo, doctor? Eso. Y por la migración. Y por la migración. Muchísimas gracias, doctor Calvo. Creo que ha sido un bloque muy entretenido de escuchar y además con mucha información importante para ustedes. Nosotros regresamos. Seguimos con más aquí en Segundo Opinio.